Hola a todos, soy Einstein y os doy la bienvenida a un nuevo blog. Ya sabéis que el Black Friday cada vez está más cerca y va a tocar hacer unas compritas... Y por tanto, muchas, muchas veces tiraréis a Amazon y os haréis seguramente el Amazon Prime. Así que, ¿por qué no recomendaros alguna que otra cosita? Ayer os traje un vídeo sobre un asunto privado, la nueva serie que se estrenó el pasado septiembre con Aura Garrido y Jean Reno, de la cual tenéis en la descripción el enlace por si no habéis visto el vídeo. Pero hoy vamos a hablar de Historias para no dormir, el remake de 2021 de la serie original creada por Narciso Ibáñez Serrador, que tuvo dos temporadas, ha tenido dos temporadas, la primera se estrenó en 2021 y la segunda se estrenó el pasado 28 de octubre, Así que, está bien fresquita. Y en vez de hacer una review sin spoilers, ¿qué mejor idea que hacer un ranking de los episodios de la serie ordenados del peor al mejor? Aviso, no voy a hacer spoilers y voy a usar las descripciones indicadas en la aplicación de Prime Video. Y ahora, antes de empezar, un pequeño avance de lo que se viene. Se vienen cosas guapas, se viene Bayonetta 1, se viene Pokémon Escarlata y Púrpura, se viene Sagaya de Game Boy, se viene mucho Danganronpa, se viene la recta final de Dimo, y sobre todo mañana no podéis perderos, GRID, la historia de Daniel Ávila, uno de los vlogs que más meses llevo preparando, uno de los vlogs más interesantes de los últimos tiempos y que os va a encantar. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comentario, y si quieres aportar a los proyectos del canal, puedes usar el botón Superthens. Y los miembros del canal están cada día más cerca. Nada más llegue el 1 de enero de 2023, podrás convertirte en miembro del canal con ventajas exclusivas. Pero ahora, vamos a ver si no perdemos el sueño. Antes de empezar, quiero aclarar que esto está visto desde mi perspectiva. Nada que ver con lo que la opinión diga de estos episodios. Esto se basa totalmente en mi perspectiva. Y vamos a empezar, claro está, con el peor. En el octavo lugar. El asfalto. Capítulo 3 de la temporada 1 de Historias para no dormir. Baldo vive una pesadilla cuando incomprensiblemente se queda atrapado en el asfalto. Sus llamadas de auxilio recibirán incredulidad y pasividad como respuesta. Entre la sombra y la desesperación. Baldo se hunde centímetro a centímetro sin que nada ni nadie le ayude. Protagonizado este episodio, prácticamente todo el capítulo por el actor Danny Rovira, es el episodio más angustiante de la serie. Súper angustiante. Yo pasé 40 minutos de duración con un sufrimiento y una fatiga que no podéis ni imaginaros. Eso sí, te va quitando la esperanza lentamente. Si podéis evitarlo, es bastante posible, mejor disfrutarlo sin ver el asfalto. En el número 7 de este top, seguimos con los que no valen la pena, estaría la pesadilla. Capítulo 3 de la temporada 2 A principios del siglo XIX, la paranoia creada por la muerte de tres mujeres en un pueblo de Galicia desencadena el odio hacia un misterioso forastero. El episodio no ofrece prácticamente ningún aliciente, excepto cerca del final. Lo único destacable del capítulo en sí, es la participación del grandioso Álvaro Morte, actor que es muy conocido, como ya sabéis, por ser el profesor de la Casa de Papel, y de Mina el Hamani. Por lo demás, es un capítulo que le falta sustancia. No es traumatizante como el asfalto, pero podría haberlo vitaminado un poco más. Este capítulo fue dirigido por Alice Waddington. Continuamos para mal, entre comillas, pero ya no tan para mal, con él en el sexto lugar poniendo La Alarma, último episodio de la temporada 2. Una amenaza exterior obliga a convivir a un grupo de desconocidos con la intentante sensación de estar permanentemente manipulados. El capítulo está regular, pero lo mantiene un grandioso elenco formado por Roberto Álamo, Aníbal Gómez, Jordi Cole, Carlos Areces y Javier Gurruchaga. Sí, sí, Javier Gurruchaga, el líder de la orquesta Mondragón. Eso hace que el capítulo esté más destacado. El cacharro que había en la casa, un cacharro súper colorido. No me gustó, pero sí me gustó a Aníbal Gómez y a Roberto Álamo en sus dos papeles. Ambos hicieron un gran trabajo, igual que Carlos Areces y Javier Gurruchaga. Todos ellos han trabajado de maravilla, en ese orden que os he dicho. Pero, igual que le pasaba a la pesadilla, necesitaba un poquito de vitamina. Vamos al último de la tabla baja, siendo este el número 5 del ranking, que es... La broma. Primero, primer episodio de la serie, de la nueva serie. Temporada 1, episodio 1. Alberto es un empleado empresario de éxito, bromista y fanfarrón. Su mujer Elena le engaña con Javier, su más servicial empleado, y planea matarle. Pero Alberto lo ha previsto y organizará su última broma. Este capítulo lo protagonizan Eduard Fernández, como Alberto, Raúl Arevalo, como Javier, y Natali Poza, como Elena. Y es un capítulo bastante interesante, como un bromista es capaz de estar urdiendo un plan, saber de antemano una partida de ajedrez épica, que está realmente bien. Pero, ¿por qué se ha quedado en el número 5? ¿Por qué? Porque hay episodios más destacados. Está muy bien diseñado el capítulo, al contrario que los tres mencionados anteriormente, pero no tiene el componente suficiente para entrar en la tabla alta. ¿Por qué? Porque vais a ver que la tabla alta está cargada de cosas guapa, guapa, guapa. En el número 4, tenemos irónicamente el número 4 de la temporada 1, el doble. En el año 2045, Dani a estar visto en mal momento con Eva, en un intento de salvar su relación, tomará la decisión de adquirir un doble que cubra su ausencia cuando lo necesite. Los acontecimientos le obligarán a replantear la esencia de su identidad como pareja, empezando a sospechar. Recelosa, empieza a seguir a observar a Dani, que se muestra un tanto extraño. Una historia futurística con muchas referencias a la crisis sanitaria de 2020 a 2022, que seguiremos sufriéndola en 2045, entre comillas. Cosa que tenía en mente ya ha pasado. Y que está protagonizado por David Bertaguer, como Dani, y Vicky Luengo, como Eva. La historia está del futuro y los dobles, y que pueda retorcerse, que las máquinas avancen, pero también se puedan retorcer bastante. Y es bastante interesante, el contexto futurista me encanta. El tema de cómo las cosas que vivimos en 2020 se aplican a 2045. Fetén, aunque con una normalidad más curiosa. Y no es el único episodio futurista, como vamos a ver, porque vamos a entrar ahora ya sí en el podio. Ya vamos a pisar fuerte. Vamos a ver los tres mejores episodios que tiene Historias para no dormir de Amazon Prime. En el número 3, vamos a dejar claro cuál es el número 3. El televisor de la temporada 2. Episodio 2. Una familia se muda a una nueva casa, pero la asesión por la seguridad que empieza a crecer en el padre convierte la convivencia en algo cada vez más peligroso. Protagonizado por Pablo Terqui y Manuela Bellez, esta historia muestra cómo mudarse a olas o fueras puede ser bonito, pero el miedo por un robo puede llevarte a crear una idea de seguridad. Y sobre todo cuando los temas paranormales actúan, ayuda a crear una atmósfera de tensión increíble. Pablo Terqui, a quien vi por primera vez en el año 2017 en la serie Pulsaciones de Antena 3, serie que protagonizaba, entre comillas, con Juan Diego Boto, Pablo Terqui se luce en este papel viendo cómo su obsesión por la seguridad aumenta con cada momento y por proteger a su familia. El final no os voy a decir nada, pero debéis verlo entero y os vais a quedar alucinando pepinillos. Ese es el capítulo que se lleva el bronce. Vamos ahora con la medalla de plata. Y ese número 2 es para Freddy, temporada 1, episodio 2. A ver, que voy preparando la descripción. Es que hay que tener que darle cada vez al botón. Freddy, Andrés es un pésimo actor a punto de perder su trabajo interpretando un ventílocuo. Por consejo de Chicho Ibañez Serrador, comienza a trabajar con un misterioso muñeco que le ayuda a deshacerse de sus inseguridades. Su llegada coincide con macabros sucesos que llevan el rodaje a un punto sin retorno. Episodio, protagonizado por Miki Esparvé, quien interpreta a André, y Adriana Torrevejano, que interpreta a Olga, junto a la intervención de Ismael Martínez, como Salvador, y Carlos Santos, que interpreta a Narciso Ibañez Serrador. Sin embargo, no es acreditado el muñeco Freddy, quien es el alma de esta historia, junto a André, interpretado por Miki Esparvé. Y no únicamente Miki Esparvé y a Adriana Torrevejano, ambos han trabajado en Cuerpo de Élite. Él trabajó en película y ella en la serie. Y voy a explicaros un poco. Esta idea del muñeco parlante y ventriloco está muy vista, pero es que esto lo lleva a otro nivel con insultos, palabrotas, lenguaje obsceno. Te tienes que partir de risa con ese... ¡Me ha quedado miedo! No podía evitarlo. Freddy se parece mucho a Monokuma, pero Monokuma no mata. Digo, pero Monokuma mata. Me pasé un buen rato. De hecho, este capítulo iba a ser el número uno del ranking, pero se quedó en el número dos por el último que voy a hablaros ahora mismo. Y ese número uno es el primer episodio de la temporada dos. El trasplante. En un futuro distópico, la obsesión por la juventud lleva a una pareja de ancianos a tomar una solución desesperada con consecuencias imprevistas. Con el destaque de Petra Martínez, Doña Fina Palomares en la que se avecina, y de Javier Gutiérrez, el actor de Campeones y de Estoy Vivo, entre otras grandes series como Vergüenza, es una historia de futuro distópico en el que ser mayor no está bien visto. El rejuvenecimiento es importante, pero es caro. Para mí es una fusión de In Time, historias estas futurísticas, una de ellas que era con Ben Kingsley y con Ryan Reynolds, que no me acuerdo del nombre, y Toques de Cyberpunk 2077. Además, Petra Martínez está en un papel increíble y Javier Gutiérrez, y Javier Gutiérrez es el lado opuesto de la historia quien hace un papel de leyenda. Y el final, solo puedo decir bellísimo, bellísimo el final. A pesar de ser una historia distópica, es un episodio que siempre vale la pena disfrutar. así que si cogeis Amazon Prime, tenéis un buen rato que disfrutar disfrutando de historias para no dormir. Los ocho episodios tienen una duración prácticamente igual, excepto el doble y Freddy que alcanzan la hora de duración. El del asfalto es el más corto pero es el más doloroso de ver. Pero en general están muy a la par del formato americano y el formato moderno español. Así que no dudéis en verlos. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vlog. Y nos vemos, ya sabéis, mañana para conocer la historia de Daniel Ávila. La historia de GRID. Chao.